Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Vive Mi Tierra, una excelente oportunidad para viajar y conocer el vaso territorio que tiene nuestra tierra en México lindo y querido. Julio César Calaveo, que gusto saludarte. Juan Carlos, un placer de nueva cuenta poderte saludar en otro segmento de Vive Mi Tierra y hoy conoceremos otro bellísimo estado de nuestra República Mexicana. Es por eso que nos sentimos orgullosos de ser mexicano, de conocer tanta variedad, tanta cultura, tanta riqueza que tenemos en nuestro bello país. Y hoy nos toca visitar uno de los estados más alegres, sin duda alguna, de México. Así es, creo que todos los que conocemos a los carochos sabemos de su vida, cómo es tan alegre y contagiosa además. Así es, pensar en Veracruz es pensar en música, pensar en mar y pensar en rica comida. Y de esto y mucho más estaremos conociendo hoy aquí en Vive Mi Tierra. Y vamos a iniciar con algo pues muy guapachoso, Juan Carlos. Muy alegre, queremos agradecer tanto a Joel como Andrés la visita que hicieron a nuestro estudio. Les presentamos a las águilas carochas. Venga de ahí. Son de Tilingolingo y es un ritmo sabrosón, que se baila con estilo, la banda y el danzón. Son de Tilingolingo y es un ritmo sabrosón, que se baila con estilo, la banda y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica, repica y repica el día en todo. Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, Tiling, 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 Tolo, Tolo, Tolo. Qué bonitas, qué bonitas, todos los amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y se rellenan después de asados, se ponen en agua con sal y limón, si están muy picosos, y se rellenan, se fríen, y ahí tienen ustedes. Y se comen, porque eso va a ser lo más rico de todo eso. Ahí tienen el plátano relleno. Bueno, pues ya conocemos jalapeño. Y a grandes rasgos, platíquenos acerca de la comida veracruzana. ¿Cuál es el platillo más tradicional, el platillo típico del estado de Veracruz? Pues hay muchas tradiciones. En cada pueblo tienen su platillo favorito, sus tradiciones. Por ejemplo, en mi pueblo son muy famosas las picaditas, empanadas. Que ya comimos las picaditas bien ricas, bien sabrosas. En otros pueblos son unas, las picaditas vienen siendo preparadas de otra forma y tienen otro nombre. Por ejemplo, arrepentidas. Ah, que anijo. Las arrepentidas es la tortilla preparada con ensalada, carne, y se come usted una y se tiene usted que comer unas cuatro o cinco. Y luego es la arrepentida que se da usted. Por eso, por eso les llaman. De ahí viene el nombre arrepentida. Pero bueno, yo llevo una, todavía no llega el tiempo de arrepentimiento. Y después de haber degustado toda esta riquísima comida, sin duda alguna, pues nos vamos a ir con el postre. Y estamos viendo por aquí este riquísimo flan de elote. Platíquenos, ¿cómo se prepara? Háblenos un poquito más acerca de este flan de elote. Ah, pues es un flan de elote como el, el típico flan napolitano. Este, se prepara con seis huevos, leche condensada, evaporada, ah, ah, ¿qué más? Y le puede agregar lo que usted quiera. Por ejemplo, yo lo hice de elote. Eh, le puede usted agregar coco, cacahuate, fresa, nuez y el, el de, el de hoy es de elote. Pues bueno, qué rica la comida. Y me imagino que por ahí en casita que de ranza ver cómo se preparan estos dos riquísimos plátanos rellenos. Anita, nos comparte la receta el día de hoy. Claro, son plátanos machos, los consigue usted en cualquier tienda, este, los cose, les corta, los corta en unos dos o tres pedazos, los cuece y de ahí, ya bien calientes, los, los, ah, muele, como, como por un ejemplo, un aplastador de frijoles, un vaso, lo que tenga a la mano. Bueno, los, los aplasta, hace una especie de masa y tortillitas, los rellena usted de algo, de lo que se quiera, queso, carne, frijoles inclusive, este, los cierra y los pasa por, por el, el aceite. El plátano le va a ir dando el color a donde usted ya lo tiene que sacar. Y ahí están, listos los plátanos rellenos. Muchas gracias. Pues vamos a agradecerle, nos quedamos que agradecerle a Ana por el abrirle, abrir las puertas y conocer más acerca de esta extensa cultura culinaria del estado de Veracruz. Gracias a toda la gente que está bien pendiente y de la receta, ahí les vamos a pasar una, les vamos a pasar algunos tips para que sepan y cocinen como a Ana. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Les agradezco que hayan venido y que me den la oportunidad de, de mostrar un poquito de, de, de la comida regional de Veracruz. Hay muchos, muchos platillos en el estado de Veracruz, pero próximamente les estaré llegando a, a, al público diferentes recetas o cualquier pregunta que quieran hacer. Pues no dude que vive mi tierra, estaré ahí presente porque no podemos dejar de comer estos ricos platillos. Muchas gracias. Eso es solo una muestra de la amplia variedad gastronómica que tiene Veracruz. Usted debe saber que, pues nos faltaron los tamales, bueno, tantas cosas. Pero ya tendremos oportunidad de seguir descubriendo en Casa Ana estas ricuras. Mientras tanto, continuamos con el programa, Julio César. Pues vamos a continuar con la alegría que transmiten nuestros amigos de Las Águilas Jarochas. Vamos a recordarles que para contrataciones están puestos para ir a su quinceñera, a su boda, a cualquier fiesta familiar. Solamente márquenles por aquí al teléfono que aparece al pie de la pantalla y ellos van a ir con mucho gusto a alegrarles su fiesta. Vamos con esto a cargo de Águilas Jarochas. ¡Suscríbete! 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 actriz y presentadora que se mantiene vigente en el espectáculo tras tres décadas y más de 20 producciones discográficas. Roberto Francisco Beto Ávila González. Nació en el puerto de Veracruz en 1924. Fue un pelotero de las grandes ligas de béisbol que jugó para los indios de Cleveland, Orioles de Baltimore, Medias Rojas de Boston y Bravos de Milwaukee. Toña La Negra. Nacida en Veracruz en 1912. Fue el nombre artístico de María Antonia del Carmen Peregrina Álvarez, cantante mexicana de boleros y de canciones de Agustín Lara. Ernesto Gómez Cruz. Nació en 1933 en el puerto de Veracruz. Actor mexicano que cuenta en su haber con más de 150 películas. Manuel Gutiérrez Zamora. Nació en el puerto de Veracruz en 1813. Como militar, participó en la defensa del puerto de Veracruz en 1847, cuando las tropas norteamericanas invadieron el país entrando por ahí. Salvador Díaz Mirón. Nació en el puerto de Veracruz en 1853. Fue un poeta mexicano precursor del modernismo. Desde yo digo que no, que no. Pues muchas gracias. Vamos a agradecerle por ahí a Carla por su aportación, que la vamos a tener por aquí en el programa Semana a Semana, ayudándonos por aquí con algún segmento. En este caso, el de los personajes ilustres, Cricri, el flaco de oro, la negra, y cuantos personajes. Daña la negra, daña la negra. El intérprete de don Agustín Lara. Es el flaco de oro, ¿verdad? El flaco de oro de don Agustín Lara, que no ha cantado alguna canción de don Agustín Lara. Pues vamos a continuar con más de Vive Mi Tierra, y como en todos lados de nuestro México, se han generado leyendas, mitos urbanos, y aquí tratamos de compartirle de los más interesantes. Juan Carlos. Así es, queremos compartir con ustedes la mulata de Córdoba. Una mujer que fue encerrada en un calabozo, en una tenebrosa historia que compartimos con usted, aquí, en Vive Mi Tierra. Hace muchos años, en la época de la Inquisición y el Santo Oficio, vivía en la ciudad de Córdoba una hermosa mujer. No tenía padre ni madre. Sola en el mundo, la llamaron Soledad. Tenemos que decir que era mulata. Como no era bien visto en esos tiempos, un color diferente al blanco de la piel. Los indios y los negros no tenían derechos, y esta mujer, siendo mulata, atestiguaba la unión entre dos razas. Su extremada belleza la hizo blanco de requebros, volviendo la uraña. Las mujeres empezaron a correr el rumor de que ella sabía de embrujos, magia y encantamientos. Aseguraban haber visto por las noches, salir de las ventanas de la choza donde vivía, una luz intensa, y escuchar música extraña y misteriosa. Las autoridades del Santo Oficio y sus propios vecinos, empezaron a espiarla para comprobar sus nefastas relaciones con el maligno. Al contrario, la veían ir a misa. Esto acallaba los rumores y calmaba las autoridades de la Santa Inquisición. No ha sido Don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba, hombre entrado en años que ardía en pasión por la mulata. Le confesó su amor, llegó a ofrecerle regalos y dinero, si cedía a entregarle su cuerpo. La mulata no estuvo dispuesta ni siquiera a sonreírle, mucho menos a brindarle un gesto de esperanza. Un hombre desairado es el peor enemigo que puede tener una mujer, mucho más si este hombre es el alcalde de Córdoba. Pero aún así, la mujer sigue viviendo en esta ciudad, es sola y por añadidura, mulata. Se cuenta que una noche de copas, el alcalde se puso ebrio y salió a buscar la mulata, llegó hasta la choza, tocaba y empujaba la puerta fuertemente, hasta que logró derrumbarla. La mulata, ya en el interior de la choza, trató de abusar de la mulata, con la mirada lasciva y maldad de reflejada en su rostro, se lanzó sobre ella, pero la mulata logró escapar del ataque de aquel malvado hombre, para deshacerse, al mismo tiempo, del desagravio de la razón, de su sufrimiento, de la mujer que más se odia y tanto cuando más se ama. El alcalde acusó a la mulata de haberle dado un bebedizo para hacerle perder la razón. La denuncia con la esperanza de verla arder en la pira de leña verde, suya o de nadie. Esa misma noche, el alcalde seguido por sus sirvientes, asistentes policías e incluso algunos amigos rodearon la choza de la mulata y en nombre de la santa inquisición le mandaron abrir la puerta, pero ella, presa de justo miedo, no obedece. El despliegue de las fuerzas que utilizaron para detenerla, era como para aprender a las bandas de salteadores que por esas épocas merodeaban el camino de Córdoba a Veracruz. Por fin fue apresada y llevada en una carreta descubierta, custodiada por el santo oficio hasta las seguras mazmorras del castillo de San Juan de Ulua, donde fue encerrada en espera de su castigo. Unos dicen que fue el mismo San Juan de Ulua en Veracruz, otros por el contrario, afirman que sucedió en los calabozos del Palacio de la Santa Inquisición, en la plazuela de Santo Domingo en México, capital de la Nueva España. Lo cierto es que después de su rápido juicio, se encontró culpable sostener pactos con el demonio. La sentencia decía que Soledad, la mulata de Córdoba, como ya era conocida, fuera quemada con leña verde. En presencia de los ciudadanos, para que tomaran claro ejemplo de lo que no se debe hacer, y dar justo escarmiento de los que como ellas se apartan del camino del bien. Toda la noche, en lugar de rezar las oraciones pertinentes que demostraran su arrepentimiento, aunque de todas maneras sería inmolada en el fuego. Soledad la pasó dibujando con un trozo de carbón un barco en la pared del calabozo, con tal maestría y primor, que el carcelero que al otro día en la madrugada fue a buscarla, quedó pasmado con tal obra de arte. Tenía perfectamente delineados todos los aparejos de un bajel, dispuesto para una gran travesía en alta mar. Ante la sorpresa del guardia, Soledad le preguntó, con una amplia sonrisa, que es lo que le falta a esta embarcación, a lo cual contestó presuroso el guardia, andar, pues mira como anda, le respondió la mulata. Subiendo ágil por las escalerillas del barco, todavía se volvió para despedirse de sus captores con un suave gesto de la mano, indicando su adiós, mientras que el galeón desaparecía ante los desorbitados ojos del centinela. Se cuenta que hasta la fecha existe el orificio en el calabozo donde ella dibujó el barco. Pues después de haber escuchado esta tenebrosa historia, no queda más que agradecerles por su atención. Gracias a toda esta gente que nos sigue a través de nuestra página en internet www.lapoderosakc.com, así como también a nuestros amigos que nos siguen en nolatvweb.com. Muchas gracias y que estén bien pendientes para la próxima semana porque tenemos otro interesante programa. Gracias a todos y que a uno de ustedes y nos vamos hasta el otro lado del estudio para despedir este programa al ritmo de las águilas carochas. Juan Carlos, adelante. Como han de ver, este programa ha sido toda una fiesta, así como es el alma carocho. Nos despedimos y al estilo de los carochos precisamente. Ahora yo te quiero contar que se siente re bonito saber que voy a trabajar hablando de un estado de allá abajito. Desde tamales en hoja de plátano hasta unas mojarras fritas. Comes como en casa hermano, saboreando hasta unas picaditas. Y con amor baracruzano te digo con mucho gozo que si alguien te quiere paisano, es este corazón jarocho. Ahora sí ya están unidos, alvarado y tlacotalpa, y solo están divididos por el río de Papaloapa.